CH Noticias desde Catacamas y Campamento en el departamento del ancho de los últimos hechos y noticias más relevantes. El cuerpo de bomberos ha estado en constantes supervisiones en los lugares con más riesgos de inundaciones por las lluvias en este departamento. Hemos estado haciendo lo que son inspecciones, lo que es la parte de los ríos, donde hemos visto un incremento bastante de lo que es el caudal del agua, donde hasta el momento no se reporta más incidencia en estos lugares. Hemos hecho lo que es toda la ribera Talgua, lo que es haciendo inspecciones. De igual forma, las personas que viven cerca de los ríos, darle el número de emergencia, lo que es el 2799-2144. Habitantes del barrio El Llano, en Catacamas, denuncian el mal estado de las calles de este sector, ya que cuando llueve se convierte en un río. Bueno, pues que se preocupe el señor alcalde a componer las calles, va, que esta situación está juega, tanta agua que cae, labra la calle y más y más, y no puede ni pasar uno por el agua, ahí ves, la calle está mal estado, si todo el agua de Catacamas para acá agarra, va. El proyecto Identificate sigue llevando a cabo la entrega del nuevo documento de identificación y el proceso de enrolamiento. La actual identidad, la azul, la que tenemos, pierde vigencia el 15 de agosto. Pero aquel ciudadano que no le ha salido su identidad, que por X o Y motivo, por inconsistencia o por cualquier otra razón, no puede optar a su identidad, la identidad viejita todavía le sirve. Por otro lado, los locatarios del mercado municipal se sienten satisfechos por la condonación de la deuda de los locales del año 2020. Sí, estamos satisfechos, aunque no es el 100%, es dependiendo lo que uno deba, y basado en eso, entonces le van a decir el 50% hasta el 100%, el 30%, dependiendo la mora que tenga del 2020. Pienso que sí aplica para todos, para todos los locatarios aplica siempre y cuando hay que ponerse al día. Y en el municipio de Campamento manifiestan que con fondos propios están sosteniendo el centro de triaje y que han llevado a cabo proyectos de desarrollo. El centro de triaje nuestro nunca se ha detenido, hemos estado operando con el personal requerido. Fíjense que en Campamento el tema de COVID ha bajado considerablemente porque nosotros hemos estado constantes trabajando en el tema de prevención. En edición de Ricardo Tomé, para HCH Noticias, desde el departamento de Olancho, les informó Iván Moncada.